Bueno ya estamos aquí para el evento, vamos a subir arriba al cóctel Así que estamos aquí en Louis Vuitton Vamos para arriba Bueno yo vengo súper bonita Como ven toda, toda, toda de mi chulo Bueno vamos aquí al evento de Louis Vuitton Gracias 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 Ay no, este baúl tiene que ser mío Definitivamente tiene que ser mío, me encanta Está espectacular, espectacular Bueno Quiero que rompí récord esta noche, fui la más fashion La más hermosa y bonita que estoy de pie, esta cabeza me quedó Louis Vuitton Así es que vean qué hermosa me miro O sea, toda llena de joyas, de Luigi, las carteras Ahora sí que soy muñeca Luigi Vuitton Para mí Bueno Bueno, hice que desvistieran a la muñeca, vean Porque me encantó este outfit, que tiene como una faldita Y solamente tienen este Así es que a desvestir el maniquí Porque se lo lleva muñeca de amante Rubí Se lo lleva la muñecona Ay mi madre mía Bueno, el evento estuvo muy bien Estuvo todo muy fashion Y esa cartera que está allí, bueno es maleta Pero yo me la llevo porque me encanta Fuera de serie Me gusta todo lo fuera de serie Que te vas a llevar muñeca Todo, todo lo que te guste Llévatelo muñeca La vida es una goza Disfruta Ahora que puedes Porque cuando pasen 30 años Ya no vas a hacer la mía Bueno, este vestido Fue el que yo compré allí en En Luigi Vuitton En la Ciudad de México Pero vean Porque bueno, ya tenía las botitas Como ven La cartera Y...